para este tatuaje de raúl vamos a usar la máquina titán verdad vamos a usar una aguja 7 r unos puntos y mantequilla como siempre les digo separadita por si te tienes que parar cambiar guantes para esto necesitamos líneas muy rectas ya que el nombre obviamente no va a rellenar va con sombras lo que hay que tener es seguridad apoyamos y miramos de menos a más poco a poco aquí como sabemos que va a negro y este claro podemos apoyar un poco más si pensártelo no pudiste más te frenaste volvemos a enfermar un poquito más atrás y igual aquí presionamos poco a poco se escucha la máquina después podemos presionar con fuerza no tiene la mano llegaste ahí recuerda siempre 1.5 milímetros no más de ahí y va sacando la forma como tú la veas para que se pueda hacer la sombra y se pueda entender y queda así una línea perfecta es importante no meter el negro así sino darle forma por ejemplo si vamos a rellenar aquí con solidez tenemos que irnos con la curva del dibujo no hacerlo plano porque si lo hacemos plano se va a ver plano a la final y eso es un consejo bastante importante para todos los que están comenzando que no lo saben en el mundo del tatuaje ok han pasado cinco minutos de que le coloque la mantequilla después que terminó el tatuaje siempre lo hago para que el tatuaje se relaje y podamos hacer buenas fotos para que se vea así ven como se está viendo ahorita lo limpiamos bien colocamos la espumita que es la espuma esta espuma nos ayuda a que el tatuaje quede totalmente limpio sin problemas sin bacterias sin nada una vez retirada toda la espuma y todo seco traemos el parche sacamos la parte 1 sin tocar nunca la pegatina porque si no contaminamos y colocamos y a poco volteamos de una vez para no tocar este papel con el tatuaje sin esterar fuerte lo colocamos y abrimos uno abrimos el otro este es el primer parche dura 24 horas después se pone el segundo que va a durar siete días y con eso el tatuaje ya está protegido de infecciones de animales de lo que puedes agarrar en la calle del roce de la tela de millones de cosas se cura mucho mejor que con crema precisamente por eso ya en verano si hay que combinar los dos crema y parche sígueme para más vídeos como este te quiero te quiero te quiero te quiero